¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com, ¿qué es la Biblia satánica? La Biblia satánica es una colección de ensayos, compuesta y compilada en 1969 por Anton Levy, que detalla los rituales e ideologías satánicos básicos y fundamentales. Sus defensores consideran que la Biblia satánica es la base del paradigma satánico, al tiempo que sostienen que el libro no está sujeto a revisión ni interpretación y que ningún ritual o ideología contraria a lo que se describe en la Biblia satánica es compatible con el satanismo. Nota, la gran mayoría de los satanistas ni siquiera creen en la existencia de un ser personal llamado Satanás. Más bien, Satanás es un símbolo de lucha contra un dios tiránico. La Biblia satánica se divide en cuatro libros, a saber, el libro de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Biliel, también llamado Belor, Balial, Beliar, Belial, Beliel y, finalmente, el libro de Leviatán. En general, se cree que el Abey obtuvo esta jerarquía de el libro de la magia sagrada de Abramelín el mago, en el que se dice que los cuatro demonios anteriores son los jefes del infierno. Cada libro aborda un principio diferente del satanismo y cumple un propósito único dentro del libro en su totalidad. La Biblia satánica se basa en la filosofía humanista secular tradicional de que cada individuo puede ser su propio Dios. Esto conduce a la arrogante y egocéntrica visión de mundo de que el hombre por sí mismo puede determinar la verdad, independientemente de cualquier noción de Dios o superior autoridad. Esto contrasta claramente con la enseñanza bíblica de que seremos responsables ante Dios por todas las cosas que hemos hecho en esta vida. Jeremías capítulo 17 versículo 10. Y es el mismo engaño que Satanás alimentó a Eva en el jardín del Edén, afirmando que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 versículo 5. La Biblia satánica argumenta que el pecado es una parte inherente del carácter de la humanidad, en su mayor parte, no es inmoral ni vergonzoso. El argumento es que el cristianismo eligió cuidadosamente aquellas acciones que son parte del impulso instintivo de la humanidad para declarar como pecado para asegurar la continua dependencia del hombre de Cristo y de su misericordia. La Biblia argumenta que el pecado en el sentido bíblico debe ser fomentado en lugar de mal visto. A la inversa, la Biblia enseña que el pecado es, de hecho, una parte inherente de la naturaleza humana, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17 versículo 9. La Biblia deja en claro enfáticamente que la consecuencia última del pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 23. Y también ofrece palabras de aliento. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Las relaciones entre personas del mismo sexo y otras formas de comportamiento sexual inmoral están abiertamente aprobadas por la Biblia satánica. En la página 69 de la Biblia satánica, la Biblia afirma que el satanismo alienta cualquier forma de expresión sexual que pueda desear, siempre y cuando no lastime a nadie más. Esto también está expresamente en conflicto con la Biblia, lo que hace que quede muy claro el lugar. La relación sexual se encuentra exclusivamente en el contexto del matrimonio, que Dios pretende como una relación entre un hombre y una mujer para toda la vida. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20 nos ordena huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La enseñanza de la Biblia satánica sobre la existencia de la otra vida es que no hay tal cosa como la vida después de la muerte, y por lo tanto, la vida debe ser vivida plenamente en este mundo. Esta es la premisa en la que se basan muchas de las enseñanzas satánicas, ya que elimina el elemento de la responsabilidad. Hebreos capítulo 9 versículo 27, sin embargo, indica que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay dos destinos finales para la otra vida, el cielo y el infierno. Después de la muerte, la determinación de dónde pasará la eternidad es absoluta y definitiva. El destino al que uno se dirige depende de si uno ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, a través de la fe, y, por lo tanto, ha recibido su don gratuito de salvación puesto a disposición mediante la muerte de Cristo, pagando la pena por el pecado del hombre. En conclusión, la Biblia satánica y su dogma correspondiente deben considerarse diametralmente opuestos a los principios clave del cristianismo. La religión satánica se basa en doctrinas no bíblicas y falsas. La destrucción eterna es lo único que resultará de su falsa enseñanza. Los fuegos del infierno serán una realidad amarga para aquellos a quienes se les ha enseñado que el infierno no existe. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.